Hola yuyicicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontremos aquí en un nuevo video en el que os voy a estar enseñando un poquito Lo que vendría a ser 3 texture packs, vale, van a haber de distintos tipos El primero va a ser de PvP, el segundo va a ser de survival y el tercero va a ser uno así especial Que básicamente vais a tener todos los videos, pues, todos los texture packs, perdonad, una pequeña etiqueta Con un video haciendo una review de cada uno de los texture packs Entonces simplemente vamos a empezar con el de PvP y la manera en el que vamos a estar viendo el texture pack Para que lo podáis ver un poquito por encima va a ser jugando una partida de Skywars, así que vamos para allá Como he dicho, la review de cada uno de estos mapas lo vais a tener abajo en la descripción Aún así voy a comentar un poquito evidentemente lo que yo siento Es que este texture pack se nota bastante fluido, vale, la verdad es muy satisfactorio el cómo se ve todo Pues hay muchos factores evidentemente que son positivos para el PvP que no voy a comentar aquí porque ya los he comentado Pero bueno, pues ya lo estáis viendo bastante, cómo es el texture pack en sí Y la verdad que si lo que queréis es ganar todas las partidas de PvP, este es vuestro texture pack básicamente porque va finísimo Mirad, estoy por aquí, cago al ratón con el ventilador que supongo que no lo escucharéis Ah, qué va, vale, vamos a matar a este Perfecto, lo intentamos tirar Nos mata, nos va a matar Yo he decidido la modalidad de Skywars, pero realmente este texture pack está más pensado para lo que vendría a ser PvP de uno contra uno y ese estilo de cosas Pero bueno, como soy jugador de Skywars y es realmente lo que me luzco, bueno, me lucía en su momento, ahora mismo pues he perdido un poquito de facultades Bueno, no tantas, eh, no tantas, cuidado conmigo, cuidado conmigo Perfecto, me ha dado una espada, voy a comer y vamos a subir Tampoco he perdido tantas facultades, eh, que no se me motiven los enemigos Pim, pim, hace mucho que no juego PvP Vale, pues nada, este es el primer texture pack, se ve bastante clinardo, vale, se ve bastante clinardo El segundo, como he dicho, va a ir de survival, cuando digo de survival me refiero a que está pensado pues para cambiar todos los bloques de survival Y no está pensado exclusivamente para PvP, como podría ser este texture pack que estamos usando ahora mismo Vale, mi campeero, sí, mi campeero ha podido hacer el salto, me preocupa bastante Bueno, se ha muerto este tío de milagro, ¿no? What? Vale No sé qué está haciendo, no sé qué está haciendo, repito, muerto A comer Hacemos esto por aquí, pim, pim Vamos a por el enemigo este No nos están, no, no Digo, no nos estarán apuntando por otra parte, ¿no? Vale Le entramos por aquí Le entramos tranquilamente Mi compañero está solo, mi compañero está solo Va a seguir solo durante un buen rato, mi compañero va a morir, ¿verdad? Sí Le quito uno de encima Oh, lo han matado, tío Vale Hostias, que están fugidas los dos, prácticamente Vale, no me renta, no me renta este PvP Pero, bueno, es lo que hay Vamos a matarlo Pues mi compañero ha muerto, tío Vaya puta liada ¿Por qué no ha comido manzana de oro si tenía cinco? ¿Alguien me lo dice? Quedan dos duos Bueno, ganar esto no va a ser precisamente fácil Hay uno que está campeando en el centro Maravilloso Acabo de matar a uno Próximamente Y a este también Vale El dúo va a tomar por culo Vale Manzana de oro Vamos a poner el único, último enemigo que hay Y... Venga Ganamos 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 Como vemos, el puntero también es muy cómodo, ¿eh? Pues nada Vamos a ir a por el siguiente texture pack, gente Este es el segundo texture pack El que está pensado para jugar en survival Se llama Multipixel Y como estamos viendo Pues, bueno Podemos observar los distintos terrenos Como realmente sí que está pensado para ello, ¿no? Para lo que vendría a ser un survival Y la verdad es que me gusta Porque se ve exageradamente limpio ¿Vale? La verdad es que eso sí que se agradece muchísimo Que se vea de una manera tan... Como... No se nota demasiado que esté modificado Pero... O sea, se nota lo suficiente como para decir Ok, esto es un texture pack Pero tampoco es nada extravagante Ni nada del otro mundo Simplemente, pues... Se agradece, ¿no? Se agradece básicamente Como vemos, el fuego es prácticamente Bastante transparente Es decir, a pesar de que nos estemos quemando Podemos ver el bloque que tenemos enfrente No como con el Minecraft normal Y eso son pequeños detallitos que tiene este texture pack Que, bueno Básicamente os dejo estas... Os dejo estas pequeñas vistas del texture pack Por si a alguien le interesa También tenéis la review en la descripción Y pues... Pues sin más, gente Vamos a ir ahora sí que sí A por el último texture pack Que es un poquito... Un poquito especial Por cierto Que no lo he enseñado En la parte de Lens Así se vería Lo que vendría siendo el Lens Con este texture pack La verdad me gusta mucho Se llama Multipixel Y... Y me encanta Me encanta simplemente La manera en la que se cree Y... Y la fluidez que se nota En los movimientos y tal La verdad es que me gusta mucho No se me baja ni un frame ni nada Está muy bien optimizado Y las luces y la iluminación También funcionan de manera correcta Así que me... Me gusta mucho Me gusta mucho Así que nada Vamos a por el último texture pack Y pues bueno Este es el último texture pack Como veis Tengo literalmente las texturas normales ¿Vale? Y muchos os estaréis diciendo Oye pero... Este texture pack de verdad cambia algo Y quería deciros que sí ¿Vale? Este texture pack cambia algo El que se dé cuenta La verdad Mis dieces Ahora mismo deberíais estar notando Bastantes cosas que se están moviendo Y es que este texture pack Es un texture pack especial Que lo que hace es dar animación A ciertos bloques ¿Vale? Como podría ser el generador de monstruos Como podría ser la celada de araña ¿Vale? Simplemente les da vida Y les da un movimiento Por ejemplo también a los minerales Que como podemos ver Se están moviendo también Y la verdad es que me gusta mucho ¿Vale? Simplemente es esto lo que cambia ¿Vale? También cambia animaciones Por ejemplo De las flores ¿Vale? Si me permitís Aquí está Un movimiento de flores O incluso De... A ver si me deja Encontrar alguna que otra Flor Como veis Todas estas flores Tienen movimiento Y pues esto es lo que hace Este texture pack Agrega movimiento A lo que vendría a ser Y animaciones Vaya A lo que vendría a ser Ciertos tipos de bloques Y un montón de plantas Sobre todo a las plantas Y eso es lo que realmente Realmente me gusta Y bueno Simplemente lo quería enseñar Porque me ha parecido Algo así especial ¿Vale? Me ha parecido Que tenía un tono Bastante guay Este texture pack No cambia absolutamente Nada de texturas Simplemente pues eso Las animaciones estas Las texturas siguen siendo Las mismas de siempre Y pues os lo dejo Así como último Como easter egg Pues si a alguien le interesa Y si a alguien dice Oye Pues está bastante guay Que cambie ciertas texturas O que le dé Movimiento y vida A mi A mi survival ¿No? Porque al fin y al cabo Se mueven las flores y tal Pues que le dé vida A mi survival Me gusta Entonces nada Os lo voy a dejar En la descripción La review del Del texture pack también Y espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima gente Chao